Novena a San José Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Oración para todos los días Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de Gobernador, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Octavo día Oh benignísimo Jesús, que en la hora de su muerte consolaste a tu glorioso Padre, asistiendo juntamente con tu Madre, su Esposa, a su última agonía. Te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas una muerte semejante a la suya, asistido de tu bondad, de tu Santísima Madre, y del mismo glorioso Patriarca, Protector de los Moribundos, pronunciando al morir vuestros santísimos nombres, Jesús, María y José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Pues soy santo sin igual, y del mismo Dios amado, sed Jesús nuestro abogado, en esta vida mortal. Antes que hubieseis nacido, ya fuisteis santificado, y hab eterno destinado, linaje y sangre real. Nacisteis del esclarecido, linaje de sangre real. Sed José nuestro abogado, en esta vida mortal. Vuestra vida fue tan pura, que en todo soy sin segundo, después de María el mundo, vio tan santa criatura, y así fue vuestra aventura, entre todos sin igual. Sed José nuestro abogado, en esta vida mortal. Vuestra santidad declara, cuando en vuestra santa mano, floreció la seca vara, y porque nadie dudara, hizo el cielo esta señal. Sed José nuestro abogado, en esta vida mortal. A vuestra muerte dichosa, estuvo siempre con vos, el mismo humanado Dios, con María vuestra esposa, y gloria tan prodigiosa, canta el coro angelical. Sed José nuestro abogado, en esta vida mortal. Con Cristo resucitasteis, en cuerpo y alma glorioso, y a los cielos victorioso, a Jesús acompañasteis, y a su derecha os sentasteis, formando coro especial. Sed José nuestro abogado, en esta vida mortal. Allá estáis como abogado, de todos los pecadores, alcanzando mil favores, que os llama, el que os llama atribulado. Ningún desconsolado, salió de este tribunal. Sed José nuestro abogado, en esta vida mortal. Pues soy santo sin igual, y de Dios el más amado, sed José nuestro abogado, en esta vida mortal. Oración final Oh custodio y Padre de Vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas las mismas inocencias, de Cristo Jesús, y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto. A Jesús y a María. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Antífona Tenía el mismo Jesús, al empezar su vida pública, cerca de treinta años, hijo, según pensaba de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.